Bueno señoras, regresamos con Bitácora Emprendedora y hoy tenemos tres invitadas súper especiales, bueno todas son especiales pero voy a dejar que mi compañera la presente porque es un programa que parece que va dedicado a las mujeres Poder Femenino, el día de hoy Tenemos a una amiga, conocida, emprendedora, muy talentosa Ella no necesita presentación Ella es Emily Barraza de Mi Estudio, bienvenida Emi Gracias, gracias, ¿cómo están? Bueno, tenemos aquí a una mujer muy muy talentosa así que bueno, te dejo las pantallas para que nos cuentes un poco de tu historia Claro, bueno, muchísimas gracias por la invitación de verdad me siento muy feliz por creer en estos proyectos de todos los que decidimos emprender, sobre todo en este hermoso país y bueno, un poquito de mí, bueno, principalmente soy mamá, soy esposa decidí iniciar mi emprendimiento aproximadamente hace seis años en Venezuela decidí colgar mi bata, yo de profesión soy químico farmacéutico tuve la oportunidad de revalidarlo aquí en Chile pero definitivamente mi pasión ha sido todo el tema de la belleza bueno, comencé en Venezuela con un pequeño estudio ubicado en Caracas debido a todo el tema político y social de Venezuela decidimos migrar para acá, para Chile donde vimos oportunidades tanto profesionales como de emprendimiento y bueno, tuve que cerrar las puertas de ese estudio y en una maleta me traje todo lo que era el material para empezar a emprender de ahí comencé a trabajar para unos estudios conocidos acá dentro de la región de Concepción y poco a poco fui haciendo mi propia clientela trabajé mucho tiempo en domicilios visitando clientas a sus casas y de a poquito fui como dándome a conocer esto fue un trabajo de hormiga porque principalmente en ese momento no se trabajaba con redes sociales sino todo el tema era boca a boca entonces algo que nos cuesta mucho poder hacer llegar a muchas más personas pero esas clientas, bueno, que fueron ganándose mi confianza o sea, les mostraba que mi trabajo era bueno que mi trabajo era novedoso y que también ofrecía servicios de calidad siempre he puesto la calidad sobre el precio ok para mí es importante que la persona ya sea una arma de casa o ya sea una empresaria reciba la misma calidad de servicio y bueno, de a poquito fui formando mi equipo de trabajo actualmente son cuatro especialistas todas formadas por mí desde cero son chicas súper talentosas y de ahí partió la idea de crear lo que es la parte académica actualmente nosotros tenemos 250 personas formadas dentro de la academia en total conjuntamente con las personas que formamos en Venezuela son más de 700 artistas formadas dentro de mi estudio y bueno, la idea es formar talento que también lleven esa calidad de atención que sean muy preparadas que se formen continuamente y bueno, entre todo eso hay muchos proyectos que nosotros estamos llevando actualmente a cabo bueno Emily, cuando entraste acá al estudio luego de esa buena explicación muy explícita escuché la palabra profe y eso me llamó mucho la atención sí, hay que contar por qué escuchamos esta palabra pero bueno, creo que todo se enfoca en la capacitación que tú brindas a chicas que quieren de alguna manera prepararse para el futuro cuéntame un poquito sobre eso y si hay de repente alguna mujer chilena interesada en capacitarse contigo bueno, sí ese es un honor que me dan muchas de mis estudiantes yo no dejo de ser su profesora constantemente tengo estudiantes que me escriben ya después de su formación profesora, mire esta clienta qué opina usted qué podemos hacer allí y eso me gusta porque ellas saben que conmigo van a tener una línea directa de formación o sea, no solamente nos vamos a conformar con una capacitación y después no las voy a ver más le entrego un certificado donde ya me voy a desentender de ellas eso no es así en nuestra academia nosotros vamos a garantizar una conexión directa con cada estudiante y obviamente acompañándolas y asesorándolas en su crecimiento profesional ¿por qué? porque no solamente es aprender una técnica sino cómo emprender cómo formar tu empresa cuáles son los lineamientos que te pide el Ceremi por ejemplo para tú instalar una cabina de micropigmentación ¿ok? entonces todo eso va acompañado no solamente con una guía teórica sino con toda la experiencia que nosotros vamos viviendo dentro de Chile bueno, para que sepan la academia cuenta con cursos básicamente de estética facial principalmente todo lo que son extensiones de pestañas listing de pestañas, depilación, micropigmentación porque está como muy en tendencia todo el tema de la belleza principalmente todo lo que tiene que ver con el microblading que es algo que para Chile es bastante novedoso creo que en tiempos de pandemia fue que se puso el boom del microblading en Venezuela ya esto era una técnica que llevaba más de 10 años realizándose y bueno, como nos dicen nuestras hermosas chilenas nosotros hemos traído la belleza acá a este país y lo bueno es que tú eres de esas personas que se entrega, que se capacita yo he visto tus historias de testigos desde hace un tiempo estuviste en España también capacitándose me parece que en Brasil bueno, has estado en varios países y eso dice mucho de ti del compromiso que tienes con ofrecer evidentemente un buen servicio porque buscas que el cliente o el paciente en este caso se vaya y adquiera lo que tú como paciente, como cliente quieres recibir y eso es muy importante eso es un valor agregado que tiene en mi estudio yo por lo menos tuve la oportunidad de conocer a Emi en octubre ella hizo una actividad muy linda ella regaló, creo que se llamaba cejas por sonrisas cejas por sonrisas y ella lo que hizo fue buscar, invitar a sobrevivientes del cáncer para poder regalarle un diseño de cejas cuéntanos un poco de esa actividad bueno, fíjate, yo de hace 5 años formo parte de una academia que está ubicada en Serbia que es FI Academy, FI Academy tiene un programa internacional que se llama Pie with Smile Pie with Smile, disculpen mi inglés no, es perfecto que yo estoy así está bien, está bien yo la escucho atentamente, estoy así Pie with Smile significa pagar como una sonrisa para aquellas personas que son sobrevivientes del cáncer de mama personas que han sufrido algún accidente, por ejemplo, quemaduras en el rostro personas que sufren de alopecia donde no tienen crecimiento de sus cejas y Pie with Smile es un programa que te da de forma gratuita un servicio ya sea de micropigmentación de cejas, delineado de ojos o micropigmentación labial este es un programa que, bueno, mi sueño era poderlo instaurar acá en la región yo trabajo con este programa desde que yo formo parte de esta academia pero siempre fui como yo solita dentro de ese programa y de hace 2 años, 3 años, lo estamos llevando a cabo en Santiago pero mi sueño era hacerlo aquí en la región y fuiste pionera, creo que fuiste pionera y tienes la intención de repetirlo sí, por supuesto, la convocatoria fue enorme la receptividad de todas las personas, de los artistas, de las pymes de verdad que yo no me imaginaba que tantas personas fueran apoyarnos en este proyecto y la verdad que los resultados fueron hermosos sobre todo recibir ese aliento y esa gratificación por parte de las pacientes eso fue lo que nos llenó de alegría en el corazón, muchas lloramos de verdad que fue un evento muy, muy bonito y esperamos que este año se vuelva a repetir bueno, visualicé todo lo que tú acabas de decir de verdad que es una actividad muy, muy refrescante para el alma porque uno escucha esas cosas y dice de verdad no solamente el dinero no solamente estar con un emprendimiento entonces comprometerse como ella, ayudar a estas personas que pasaron por un momento tan difícil de verdad te felicito por eso y ojalá se pueda repetir, no solamente acá en Chile bueno, en muchos lados que tú claro, y de igual manera, bueno, aprovecho las cámaras para hacer el llamado a todas esas artistas del rubro de la micropigmentación que están aquí en la región a todas esas lachistas que también forman parte de aquí de la región y a todas las pymes que quieran colaborar durante este proyecto son totalmente bienvenidos mis teléfonos están disponibles en las redes sociales me pueden escribir directamente al Instagram y la idea es eso, poder multiplicarnos el año pasado fuimos 20 participantes voluntarios y esperamos que este año podamos ver imágenes de la actividad que se hizo en octubre fue muy emotiva, yo estuve presente y de verdad que ver a mujeres que llegaban con la ilusión de tener otra vez cejas o de repente el contorno de sus labios y yo las vi cuando se veían en el espejo y ellas lloraban a uno se le aguaba el corazón hay una pregunta con respecto a esto ¿tiene algún tipo de captación para que esta persona pueda ir a la actividad? realmente se hace una convocatoria abierta principalmente las pacienticas tienen que estar de alta y con el permiso de autorización médica para poderse realizar el procedimiento y es lo único o sea nosotros realmente lo que queremos es dar un poquito de lo que sabemos hacer con nuestras manos y eso se le va a retribuir en muchos éxitos a Emi y a todo su equipo porque la verdad que fue una experiencia muy bonita bueno creo que es algo de verdad como dije antes muy significativo Emi ahora quiero que me cuentes acerca de lo que manifiestan tus alumnas con respecto a la capacitación porque yo insisto que importante es cuando alguien todo el tiempo intenta mejorar intenta brindar un mejor servicio cada vez y no te conforman solamente con lo que saben claro, claro bueno la idea de la academia es que nosotros estemos en constante actualizaciones ok, por eso tengo ese compromiso de estar formándome no solamente aquí en Chile sino fuera de Chile he tenido ya la oportunidad de visitar más de 5 países buscando siempre las tendencias y todo lo que tiene lo que esté en boga en lo que es la micropimentación principalmente actualmente, recientemente hace 3 semanas estuve en un congreso en Uruguay, en Montevideo donde estuvimos en todas las tendencias de extensiones de pestañas las listings, depilación todo lo que es micropimentación y la verdad fue una experiencia muy bonita porque no solamente es el conocimiento sino que puedas compartir con otros colegas o a la vez conocer personas que de verdad tú admiras y admiras su trabajo y realmente cuando la ves en persona sabes que es tan humana como tú y eso es lo bonito de estos rubros que a la vez nosotros creemos que alguien está por encima de nosotros y todos somos iguales no hay competencia y eso es algo que también entienden mis estudiantes o sea, yo formo personas con calidad pero las personas me preguntan pero estás creando tu propia competencia no, no hay competencia porque el mercado es tan grande y tan variado que nosotros más bien tenemos que unirnos y apoyarnos y a la vez poder ofrecer esa misma calidad en todos nuestros clientes y eso pasa mucho en todos los ámbitos sobre todo a mí me pasa en el rubro de la cocina la gastronomía hay gente que me dice pero ¿por qué das tu receta? así la des la gente no le queda igual la receta porque cada quien tiene su esencia y lo mismo pasa en el mundo de las lachistas de las manicuristas cada quien tiene su esencia y cada quien trabaja evidentemente acorde a un patrón pero cada quien le da su toque a cada trabajo que realiza totalmente de acuerdo y la competencia como yo siempre digo es con uno mismo con ser mejor que ayer no hay una fórmula estándar para el éxito yo creo que cada quien como dice Kelly tiene su toque especial quiero que me cuentes o nos cuentes más bien las próximas fechas de los cursos bueno, nosotros ahora recién tenemos el calendario de capacitaciones para el mes de junio-julio que sería el calendario de invierno tenemos capacitaciones básicas para las que están iniciando desde cero y tenemos capacitaciones ya un poco más avanzadas para aquellas que quieran mejorar y perfeccionar sus técnicas independiente de la academia donde se hayan graduado simplemente quieren mejorar y quieren progresar en esta carrera de la micropigmentación o de las extensiones de pestañas y destacar también yo tuve también la oportunidad de compartir contigo en diciembre en la conferencia Mujeres Visión y Misión y la historia de mí es muy inspiradora porque ella no solamente es esposa y profesional ella también es mamá es mamá de dos niños y es de esas personas que yo admiro porque es aguerrida y a pesar de tener detonantes que de repente uno dice esto me va a frenar me va a bajonear me va a impedir seguir adelante no, eso ha sido su motivo para salir adelante y eso es admirable yo por eso quería invitarte entre las primeras invitadas y adicional coincidimos con una de tus alumnas que viene en el siguiente segmento ella nos va a hablar de su experiencia como alumna vamos a ver si es verdad y como artista y como artista y emprendedora yo le dije bueno ya por aquí vamos a comenzar me verdad es súper contento por aprender un poco de palabras para mí como hombre bueno no quiero hablar de feminismo ni machismo puede ser puede ser no es para alopecia no hay nada ojo ojo estos servicios muchos son unisex por supuesto nosotros hemos hecho reconstrucción de cejas masculinas también hemos hecho delineados que son específicamente para caballeros personas que caballeros que no tienen pestañas entonces se le hace una línea muy discreta como alusión a la pestaña natural o sea es un servicio unisex de hecho nosotros no lo tenemos actualmente en nuestro estudio pero existe la tricopimentación que es el tratamiento que hacen para la calvicie como simular nacimiento de vello o sea la micropimentación abarca mucho más que la estética superficial o cosmética en la mujer o sea también se trabaja el área paramédica como ya vimos con las pacienticas sobrevivientes pero también hacemos reconstrucción de areolas para aquellas que han sufrido una matestomía posterior a una cirugía por cáncer de mama entonces la micropimentación abarca mucho más que la cosmética claro no solamente la belleza física sino también trabajar en la autoestima por diversas situaciones que hayas atravesado y que bueno que comentaste lo de los hombres porque a veces los hombres creen que eso es solo para mujeres y dicen no porque oye van a decir que soy metrosexual o que soy vanidoso pero hay hombres y también es bueno destacarlo que quieren incurrir en estos servicios y por desconocimiento o por no saber que los realizan no se acercan de repente a tu estudio claro igualmente nosotros hemos tenido caballeros que se hacen su limpieza facial porque obviamente la piel es la piel es un órgano creo que ya dejamos esa época donde el hombre no se arreglaba donde hoy en día muchos hombres se interesan también por su madre de hecho mi esposo siempre es como mi modelo para los tratamientos dejan una tarjeta por favor y con él bueno he experimentado el láser hemos trabajado muchísimos tu complemento y tu apoyo eso es bueno aportarle y eso lo hablábamos antes que interesante que siempre la persona exitosa tiene a alguien detrás que es esa persona que lo apoya que vamos a continuemos bueno es como como un supilar es así es así de hecho nosotros estamos en un proyecto que todavía tenemos guardadito pero viene un proyecto grande después vienes nuevamente a bitácora emprendedora para darle a conocer públicamente las cámaras están abiertas para ustedes aquí recibimos cualquier tipo de emprendimiento así que ya tenlo en la mente y luego vienes para acá creo que tú comentabas en la conferencia de mí que tu esposo es médico y creo que ahí complementas un poco el trabajo que tú realizas con la parte de salud en este caso si nosotros muchos de los proyectos que tenemos obviamente necesita una dirección médica para la autorización y bueno él ha sido ese apoyo en la parte de protocolos médicos y por ende también como que la clienta se siente un poco más segura por ende de que pueda pasar algo o un evento no deseado por supuesto que vamos a tener apoyo de esta dirección médica muy bueno también acotar eso si por supuesto siempre bajo una supervisión técnica y médica de alguna manera se siente la persona como más tranquila cuando recibe un tratamiento confiado en mi tu experiencia como emprendedora porque si bien es cierto te dedicabas a esto también en venezuela y tenías tu estudio te vienes a chile es otra experiencia es otra cultura pero como emprendedora cada empresaria porque ya eres empresaria ¿cuál ha sido si yo te digo defineme en una frase tu experiencia como empresaria en chile constancia definitivamente tiene que ser uno constante porque primero es conocer otra cultura donde bueno yo llegué acá en el 2018 donde yo decía yo depilo con hilo y la gente decía ¿qué es eso? ¿qué es depilar con hilo? primero formar esa clienta enseñarle los beneficios y las ventajas de ciertos procedimientos y romper un poco el esquema cultural y esa aceptación de ese cliente a estos nuevos servicios y de a poquito fue como bueno comencé depilándote mañana te hago las extensiones y al tercera estás aquí haciéndote las cejas conmigo la fuiste metiendo de lleno en el mundo de mi estudio sí correcto y actualmente tengo clientas que de verdad me han acompañado en estos cuatro años me dicen Emily yo te vi cuando tú estabas embarazada mira tu guagua como ya va a cumplir cuatro años o sea una cosa que de verdad se crea un lazo de familiaridad con esas clientas podemos conversar de todo de problemas personales ellas sienten como cuando van al estudio una terapia de relajación y de desahogo yo digo bueno vinieron a la psicóloga y salen con pestañas hermosas ¿sabes que pasa mucho eso con las emprendedoras venezolanas ¿sabes? porque hablamos hace unas semanas con alguien también que hace un trabajo similar que trabaja con un spa y nos decían yo doy relajación pero escucho todas las clientas es importante que siempre haya como una armonía como algún tipo de conexión porque creo que uno para ir a un estudio eso debe sentirse como la confianza la confianza que generas para poder hablar de tus problemas personales porque hay gente que es muy cerrada y por más cargado que esté no llegue a cualquier sitio a desahogarse y la empatía la cercanía que generas o que generan ciertas emprendedoras o emprendedoras para que uno llegue aquí voy a dejar todo mi problema ¿sabes que a los caballeros a los caballeros nos pasa con los barberos toda la vida mira yo he tenido continuar con mis barberos desde que llegué a Chile por eso porque cada vez que voy allá yo oro media hora sentado y contándole mi vida y es la de él porque hay una empatía se trata de eso ¿no? es correcto sí eso ha sido como un valor agregado que tenemos nosotras de esa familiaridad y una de las cosas que también le digo a mis especialistas que están en el estudio al final estas clientas que generaron lazos de confianza con ustedes son sus clientas el día que ustedes se muevan de aquí o se abran independiente esa clienta la va a seguir porque es así o sea es una conexión no solamente por un tratamiento sino esa conexión de confianza y de confidencialidad que se crea es algo muy bonito y que esa es la mejor recomendación el boca a boca porque tú podrás llegar a través de las redes y todo pero cuando alguien directo te recomienda no yo fui a él y me encantó como me hizo el microblaring o como me contorneó los labios la gente va por recomendación y esa es la mejor publicidad que uno puede tener como emprendedor en este caso como empresaria claro como te comentaba en principio yo siempre he valorado la calidad sobre el precio yo sé que de primera no soy como la primera opción que alguien pueda ver por una publicidad mira voy con ella ¿por qué? porque en el mercado actualmente existen muchas variaciones de precios dada por la crisis dado por los efectos post pandemia no soy la primera opción ¿ok? pero ya cuando la gente ve que hay una calidad sobre el precio esa persona se siente en confianza se siente en verdad en la voluntad de confiar a otras personas nuestro servicio y así es como ha llegado generalmente yo siempre le pregunto ¿quién te recomendó? porque siempre es como la mayor parte de las clientas que recibimos en nuestro estudio y que no van por el servicio sino por la experiencia que ofrece mi estudio por supuesto bueno mire quiero que me cuente por favor acerca de esto que tenemos aquí Kelly me ayudas porque se nos va a acabar el tiempo Emi trajo está muy corto pero bueno Emi trajo dos gift cards para sortear una limpieza facial profunda y extensiones de pestañas así que estén atentos a las redes sociales porque vamos a hacer este sorteo de estos dos premios que nos trajo Emi para ustedes mujeres que quieren así que más bien la semana pasada se fueron volando él hizo un live bueno 200 personas y ganadores automáticamente la última pregunta como te dije porque el tiempo se nos fue ¿cómo te visualizas en 5 años? mira la verdad crecimiento con mi academia formar mucho talento para la región por supuesto ser ese vocal o esa persona de referencia dentro de la región y por supuesto ayudando de la región y a nivel nacional y después internacional amén así me visualizo nos vemos en octubre nos vemos en octubre recuerden que la invitación está abierta para todos aquellos emprendimientos para todas aquellas personas que hayan sido sobrevivientes del cáncer que quieran acercarse a esta iniciativa en la cual Emi Estudio fue pionera las puertas de Emi Estudio están abiertas y bueno delicioso va a estar allá así que nos vemos en octubre bueno un gusto tenerte aquí te deseamos mucho éxito que sigas enseñando lo que sabes y muchas bendiciones amén gracias vamos a un corte y regresamos